bienvenidos a un nuevo vídeo damas y caballeros la marca japonesa ha presentado en indonesia un nuevo suv compacto para mercados emergentes el cual se comercializará bajo el nombre de toyota yaris cross y no no tiene nada que ver con el yaris cross híbrido que conocemos actualmente ya que este último que tenemos aquí en el mercado colombiano proviene directamente de francia en pocas palabras no creo que tengamos prontamente el nuevo yaris cross lo que sí es que a pesar de ser indonesia el primer país en recibir el suv compacto este nuevo modelo llegaría a suramérica no sólo llegaría sino también se produciría en la fábrica de porto feliz en brasil fábrica que recibió una gran inversión económica de parte de toyota para iniciar trabajos del suv a partir del 2024 si bien el toyota yaris cross europeo es totalmente diferente al yaris cross asiático este último tiene una apariencia bastante particular y es que a simple vista nos hace recordar a otros modelos de la marca a quienes al corolla cross y al rack 4 bueno entrando en detalles de esta nueva propuesta de toyota encontramos en él un frente prominente que incluye una gran parrilla de forma hexagonal para choques más grande acompañado de una rejilla que va de lado a lado faros principales en led con un diseño afilado y luces antiniebla que se ubican verticalmente en la parte de atrás vemos un diseño de faros muy similar al rack 4 o corolla cross barra funcionales y spoiler en el techo que con todo y eso el vehículo tiene una longitud de 4,31 metros 1,77 de ancho y 1,61 de alto con una distancia entre ejes de 2,62 metros por otro lado en el apartado interior incluye un cuadro de instrumento digital de 7 pulgadas y un centro de multimedia con pantalla flotante de 10,1 pulgadas mientras que para la seguridad de los ocupantes ofrece 6 airbags control de estabilidad y alerta de punto ciego recordemos que el año pasado se presentó en tailandia la nueva generación del toyota yaris sedan y es en base a este auto que se hizo el nuevo yaris cross sobre la plataforma de nga con el que dispondrá de varias motorizaciones el primero es de 1.5 litros de 106 caballos de potencia con transmisión manual o automática el segundo se trata de un sistema electrificado con un motor también de 1.5 litros pero de 80 caballos de fuerza y un motor eléctrico de 90 caballos de potencia y el último que llegaría más adelante es una versión híbrida llamada y smart hybrid este sistema utiliza la gasolina como generador de energía no se le hace familiar es el mismo sistema de nissan que hoy conocemos como y power dime si te ha gustado este vídeo delen like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como autoespasión total muchas gracias por verme hasta la próxima